Mami no puedo más, me mata la ansiedad Es que tú me lo haces cabrón, contigo llego a la pasión Es como si no quisiera acabar, de que bebé tú me pones mal Estoy a punto y no quiero terminar Si te quedas, ya no me amenazas si que te va Si tu cuerpo se quiere quedar, ya no te portes mal Si te quedas, ya no me amenazas si que te va Si tu cuerpo se quiere quedar, ya no te portes mal Me cita en lo duro que grite mi alcoba Encima de mí ella se viene toda Diciéndome que rico tú lo das Y a la misma vez moliéndose toda Si el novio no quiere saber, eh Dos palabras que no lo va a ver, eh Que se siente más mía desde lo de ayer Que siente que demoré contra Lucifer Conmigo ella se entiende, como nunca ella se entendió con él Yo de mi reina ella entiende, que después del party nos vamos a comer No lo hacemos en la cama, tampoco lo hacemos en el motel Buscamos este huefuta pa' luego acordarnos de ayer No lo hacemos en el motel La llamamos por la noche cuando le he metido Ella apaga el celu y me mira la cara venido Bebé, no me pienses mal Pero esto no se va a acabar Pero si te quedas Ya no me amenazas si que te va Si tu cuerpo se quiere quedar Ya no me amenazas si que te va Ya no me amenazas si que te va Si tu cuerpo se quiere quedar Ya no me amenazas si que te va Pa' que te portes mal Ya no me amenazas si que te va Es como si no quisiera acabar Es que bebé tu amor es mal Estoy a punto y no quiero terminar Si te quedas Si te quedas Ya no me amenazas si que te va Si tu cuerpo se quiere quedar Pa' que te portes mal Ya no me amenazas si que te va Si tu cuerpo se quiere quedar Pa' que te portes mal Oh, baby, yeah Oh, yeah, I Volvíralme, baby White time That's how it's here Oh, oh Oh, oh Oh, oh